Vamos a tener ahora una de las pláticas correspondientes a los profesores visitantes de Lima. Entonces, hoy les presento a Francesc Belaubi. Él es geólogo, ingeniero técnico en minas y cuenta con una larga trayectoria profesional con organismos de desarrollo y agencias de cooperación internacional en gestión y gobernanza de recursos naturales y planificación ambiental en las Américas, África y Asia-Pacífico. Tiene una maestría en ciencias en explotaciones agropecuarias y medioambiente en el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos en Francia. Un Ph.D. en ciencias naturales del Instituto de Investigación en Sistemas Ambientales de la Universidad de Osnabrück en Alemania. Y tiene una investigación postdoctoral en geoética en el Departamento de Filosofía de la Universidad Estatal de los Rurales del Sur en Rusia. Además, ha hecho estudios de teología en el Instituto de Ciencias de la Religión en Barcelona. Pues muchas gracias, Francesc, por estar aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto que puedas estar aquí. Esto ha sido una serie de conferencias que hemos organizado este semestre a través del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga, donde hemos invitado a profesores que están asociados al instituto. Y esto, pues obviamente, nos permite estar en contacto con más gente, tener una masa crítica más amplia y además, pues tener otras visiones. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y pues tienes la palabra para darnos tu ponente. Pues muchas gracias, tanto a Valentina como a ti, María Eugenia. El gusto es mío de que me hayan dado esta oportunidad. Ya hace dos años que colaboramos y entre ese tiempo, pues, bueno, ha habido algunas publicaciones y yo también estoy muy contento porque creo que la Universidad Iberoamericana es la que permite, me permite de muy bien grado desarrollar un poco lo que estoy haciendo, que es, bueno, un trabajo en geoética, de la que hablaremos en un ratito, pero además tiene una, podríamos decir, lo que buscamos es un puente, es un diálogo entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias de la religión o las humanidades o la teología. Es decir, lo que voy a presentar hoy, como vamos básicamente a mirar un problema, un problema de recursos, un problema de gobernanza, un problema de conflicto y cómo lo podemos de alguna forma solucionar o cómo la, podríamos decir, una interpretación, podríamos decir, teológica nos puede ayudar, podríamos decir, a hacer frente a situaciones que llamaremos de justicia espacial. Bueno, es una presentación que va a tener, que es ciertamente densa, donde las diapositivas, no hay mucha foto que digamos, porque de alguna forma no se trata de leerlas, pero sí de apuntar, de dar algunas pistas clave que nos pueden un poco ayudarnos en todo el hilo conductor de lo que voy a ir explicando y tiene cierta complejidad y cierta, no matemática de ese tipo, sino un poco de ver cómo los conceptos se van entrelazando y van ligando, ¿no? Entonces, bueno, gracias también por la presentación. Parece mentira la de cosas que uno puede hacer en tan poco tiempo, pero bueno. Pues muy bien. Bien, y luego voy a intentar ser, voy a tener, creo que 45 minutos nos va a dar para luego poder un descanso y si tienen algunas preguntas, ¿vale? Sí. Vale, las diapositivas están en inglés, porque bueno, es una presentación que hago para diversos públicos y entonces, pero bueno, creo que no hay problema. Lo que quisiera empezar antes, bueno, yo tengo modo pantalla, lo que quisiera resaltar es, de alguna forma, los problemas en lo que se llama el antropoceno, ¿no? Un término muy discutido. Todos los términos, todos estos términos son muy controvertidos y muy discutidos. Pero lo que sí me parece importante señalar es que vivimos unos tiempos, de alguna forma, de crisis. Unos tiempos que nos hacen replantear un montón de cosas. Y no solo la forma en la que conocemos, sino más la forma de lo que somos. Y de alguna forma, bueno, qué es lo que somos, qué es lo que hacemos aquí. En nuestra relación, sobre todo, bueno, con la naturaleza, ¿no? También un término muy difícil de definir. Y ahí entra un poco en conflicto lo que la ciencia nos explica, lo que la ciencia nos disecciona, en esta cita que tenemos aquí, que quiere ver las cosas poniéndolas, sí, como un pastel, cortándolas en pedazos. Y un poco lo que nos dice más, una visión espiritual, no necesariamente religiosa, pero espiritual del mundo, que intenta buscar una comprensión más, podríamos decir, más holística de las cosas. Vamos a hablar de términos complejos, como he dicho, y vamos a hablar de geoética. En concreto, la geoética no es una disciplina como tal académica, es un grupo de, podríamos decir, o es una reflexión más en torno a personas, investigadores que trabajan en ciencias de la Tierra, y que buscan comprender e interpretar los valores como nos relacionamos con la geosfera. La geosfera no es nada más que, bueno, lo que podríamos decir el planeta, o sea, la visión más planetaria de la Tierra. ¿Cuál es la situación en la que vivimos hoy en día? Para dar una perspectiva global. Pues la situación que vivimos es que tenemos una división de lo que sería esta relación con la naturaleza. Y lo que tenemos, en parte, es el cambio climático, esta situación de cambio climático, que no es sino una expresión, podríamos decir, lo que vemos, podríamos decir, de esta separación, podríamos decir, de esta rotura de relación con la naturaleza. De hecho, hay autores que hablan de que estamos inmersos en guerras ecológicas. Hay otro autor escocés que a mí me gusta mucho que habla de las cuatro Cs, como un poco lo que caracteriza nuestro tiempo de antropoceno. Y es básicamente que hemos tenido, hemos sufrido esta rotura con nuestra relación con la Tierra, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación de unos con otros. Hemos entrado en un proceso de colapso o de trauma, que se va prolongando a lo largo de las generaciones y, de alguna forma, que viene, podríamos decir, que se muestra en este productivismo y en este consumerismo, en este consumismo, que, de alguna forma, nos lleva a rellenar o a llenar nuestras ansias, una especie de vacío interior. Y lo que sugiere el autor, un poco para completar las cuatro Cs, es que la forma de salir de esto es reconstruir el sentido de comunidad. Entonces, nos encontramos realmente en una situación, estoy pasando las diapositivas, imagino que van siguiendo, nos encontramos en una situación en que... Es que están atoradas. ¿Sabes? Si quieres, mándamelo y yo las paso. Ahí ya, ahí ya se cambió. Sí. Ahí se cambió. Ahí se cambió. Muy bien. Entonces, lo voy a mantener en esta visión, aunque no es la más adecuada, pero parece ser que el modo proyección de pantalla completa no funciona. Entonces, lo que sí observamos es una relación entre lo que son situaciones de injusticia, de inigualidad, de situaciones de, podríamos decir, que están de injusticia muy relacionadas con situaciones de contaminación ambiental, de degradación ambiental. De hecho, lo que sucede no solo es que hay una distribución inequitable del espacio y de los recursos y de las, podríamos decir, y de las poblaciones marginales que ocupan un espacio, sino que, de alguna forma, el espacio, la Tierra, ha perdido el valor. Entonces, a esto es lo que podemos llamar una situación de justicia o de injusticia espacial. De hecho, lo que ha habido es una abstracción del espacio. De hecho, vemos la naturaleza solo desde un punto de vista extractivista, que nos, desde un punto de vista utilitarista y ya está. Es decir, el espacio, de alguna forma, ha quedado como algo abstracto. Es esta noción de abstracción del espacio. Y, como decía esta gran filósofa, Hannah Arendt, lo que tenemos es que la naturaleza se ha vuelto un gran proveedor. Es un gran proveedor y el trabajo es una forma de destruir. El trabajo para producir es una forma de destruir la naturaleza. Parece ser, dice la autora, que la única forma de salir de esto sería la acción política. Estoy dando solo ideas principales de lo que las diapositivas están mostrando. Una de las formas, como estaba diciendo, de abordar la problemática, es decir, si esta es la situación que detectamos en este antropoceno, es decir, una relación con la naturaleza de alguna forma que es muy utilitarista, donde el mismo espacio ha quedado vacío, ya no significa nada. solo vemos la naturaleza, los recursos y el espacio como algo del que podemos sacar provecho, la cuestión es ¿pero cuál es realmente la problemática? Y para esto yo utilizo lo que se llaman los dilemas geoéticos. Y el dilema más geoético más conocido es el de Romeo y Julieta. Es aquella situación en que parece ser que los dos amantes tienen que morir para que las dos familias se reconcilien. no deja de ser una situación paradójica, es decir, que la muerte de esos dos amantes será que las dos familias tanto de Romeo como de Julieta se reconcilien a partir de que ellos han sacrificado su amor. De alguna forma lo que vamos a intentar poner es los problemas que observamos hoy en día en relación a cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con los recursos naturales, intentarnos ponernos en forma de dilema geoético y ver cuál es la paradoja. Un dilema geoético no es más que tenemos unos agentes, es decir, lo que presupondremos y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación es que nos relacionamos con la naturaleza a partir de los otros. Es decir, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con la madre tierra, nuestra relación con la geosfera, es un concepto que iremos utilizando más y más, es a partir de los otros. Es decir, tanto desde un punto de vista poietico, esto ya lo decía el gran filósofo Enrique Düssel, es decir, la naturaleza, transformamos la naturaleza, producimos elementos materiales de intercambio con los que, pero también desde un punto de vista mucho más espiritual, es decir, el otro es naturaleza. Entonces, lo que intentamos y no un dilema geoético básicamente es poner dos agentes que se relacionan y cuál es el valor que dan a esa geosfera. Otra vez, geosfera, naturaleza, Gaia, son conceptos muy similares. Por ejemplo, Humboldt, Alexander Humboldt, llamaba naturaleza a lo que luego un gran geoquímico ruso llamará geosfera y la biosfera es el último envoltorio de la geosfera o Lovelock le llamará Gaia. Entonces, esta geosfera es propiamente el planeta, el planeta, el sistema terrestre. Entonces, podemos ver esta geosfera más como una cosa con respecto a valores utilitaristas o más como, podríamos decir, como una agencia, como un valor intrínseco. ¿Sí? Como con un valor intrínseco. Se trata simplemente de buscar escenarios, de buscar escenarios en cómo las personas no relacionamos los unos con los otros a partir de la naturaleza. Entonces, esto nos da lugar a cuatro posibles escenarios. Si no hacemos nada, si no seguimos, y esto es un escenario tendencial, si seguimos viviendo en una situación de desnaturalización donde el hombre, sí, ya no se ve como parte de la naturaleza, sino que el hombre se ve simplemente como algo que extrae de la naturaleza, pues evidentemente funciona, vamos hacia una tragedia geolófica o una tragedia ecológica. De otras, pero podemos ver que mientras hay algunos que ven la geosfera como una cosa, otros intentarán darle un valor intrínseco. Aquí es donde aparece todo el paradigma de conocimiento de la geoingeniería, es decir, de alguna forma vamos a intentar hacer un quick fix como llaman en inglés y la ingeniería nos va a salvar, la ciencia nos va a salvar. Por otro lado tenemos posiciones mucho más biocéntricas, posiciones que nos dicen no, no, preservación total, conservación total, deep ecology, entonces aquí son posiciones un poco hasta cierto punto no se pueden, tocaría precisar, pero muy en esa línea del deep ecology, muy en la línea del animismo, muy en la línea de somos uno más, el hombre es algo más y apenas tenemos valor en estas posturas biocéntricas. Pero podemos ver, y esta es una situación interesante que es la que me gustaría explorar en esta presentación, una situación donde vemos la forma en como nos relacionamos con la naturaleza o con la geosfera como una parte íntegra de nosotros mismos. Es decir, nosotros no solo somos parte de la naturaleza sino que nos relacionamos con los otros a partir de esta naturaleza. Y para esto lo que vamos a hacer poco a poco es ir desgrenando una interpretación de carácter mucho más teológico. Por tanto, a partir de este dilema, este paradigma, perdón, esta paradoja, esta paradoja, lo que intentamos ver es cómo podemos ir o caminar hacia una restauración ecológica entre el hombre y la geosfera, entre el hombre y los otros hombres que son parte de la geosfera. La primera pregunta, entonces, cuando hemos expuesto esto, parece ser a esta situación que mostramos, ¿cuál es el problema? Pues realmente un poco el problema ya lo estaba apuntando. El problema es muy de carácter epistemológico pero también ontológico. Es decir, cómo nosotros pretendemos o queremos conocer el mundo y en ese sentido qué es el mundo, pues qué somos nosotros en este mundo. De hecho, estamos, imagino que pueden ver el cursor moverse, el problema del fondo que se identifica es que es un problema conceptual entre un espacio percibido que está ahí, un espacio que es vivido, pero básicamente un espacio que es conceptual, un espacio concebido. Es decir, el modelo de que tenemos de entender la realidad, de entender esa realidad externa y convertirla en mundo, algo que tiene sentido para nosotros. Claro, aquí la pregunta que deberíamos hacernos si este es el problema, el paradigma, es decir, en este antropoceno tenemos una cosmovisión tecnopolista donde el funcionamiento y el conocimiento, la forma de conocer es este paradigma de geoingeniería o que puede ser también más biocéntrico, como veíamos, pero que en todo caso no es un paradigma que busca aunar estos valores más, podríamos decir, intrínsecos que tiene la geosfera, entonces nos damos cuenta que el problema realmente no se trata simplemente de buscar qué soluciones, con qué soluciones podríamos decir, hacer un quick fix para el climate change o podríamos buscar cómo combatir la degradación ambiental, sino básicamente es un problema más conceptual y mucho más ontológico y axiológico en términos de valores en cómo nos relacionamos con la geosfera y los unos con los otros. La pregunta es qué es la realidad. Entonces aquí hay dos autores que me gustan mucho y que de alguna forma te dicen la realidad es básicamente aquello que te da sentido a lo que tú eres. si es un problema conceptual tenemos que preguntarnos cómo percibimos la realidad, qué es lo que estamos percibiendo, es un problema aquello que da sentido, aquello que de alguna forma tiene un carácter mucho más espiritual. Y aquí es algo muy interesante porque ¿cómo podemos conocer la realidad? Bueno, pues habrá filósofos que dirán la forma de conocer esta realidad es por la razón. Habrá moralistas que dirían no, no, la forma de conocer la realidad es por la moral. ¿Qué debemos hacer? Pero hay otros autores que dirán básicamente la forma de conocer la realidad. De conocer significa un conocimiento que es relacional, de relación, es a través de la belleza. Entonces aquí surge una idea muy interesante y es que realmente lo que tenemos es que las cosas cuando aparecen, cuando aparecen en nuestra vista cualquier cosa, lo que hace esta cosa es surgir en nosotros. se encarna en nosotros. Es decir, nosotros vemos un árbol y este árbol a través de nuestros ojos se encarna, forma parte nuestro. La naturaleza forma parte nuestro. El prójimo forma parte nuestra. Hay ese proceso de lo que en inglés se llama rising, pero que de alguna forma la traducción es este surgimiento, hay un surgimiento. Estaríamos aquí. De alguna forma esta geosfera forma parte de nosotros, se encarna en nosotros mismos. Claro, aquí la pregunta es, pero esta naturaleza, ¿qué es esta naturaleza? ¿Qué es esto que se encarna en nosotros? ¿Es algo que es por sí sola? ¿Una cuestión más animista? ¿O es algo creado? ¿Es esta creación de la nada? Bueno, nosotros lo que vamos a tomar es un camino, podríamos decir, mucho más teológico para entender qué es esta creación, qué es esta naturaleza. Voy pasando. Entonces, llegados a este punto, como estamos viendo en modo que no es presentación, pues va a haber ahí unos buenos errores, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos cambiar si hemos identificado que nuestro problema es epistemológico, ontológico y muy relacionado en los valores, axiológico? La cuestión es si podemos cambiar de alternativa y de paradigma de conocimiento, es decir, el que nos propone el tecnópolis, la que nos propone la tecnociencia, la ingeniería, inmersos en este antropoceno. ¿Hay otra forma de interpretar la realidad? ¿Hay otra forma de interpretarla como experiencia vivida? Y de alguna forma que nos permita, sí, no diría poner remedio, pero interpretar a su vez, entender por qué hay degradación ambiental, por qué hay pobreza y cómo esta pobreza y esta degradación se expresa en términos de justicia espacial, como espacios vulnerables. Muy bien, esto es un poco lo que estaba diciendo, es decir, lo que estamos viendo es que el propio modelo de gobernanza de la ingeniería lo que es es muy utilitarista, es un paradigma que nos aboca a unas consideraciones técnico-científicas y que básicamente lo que ven es el espacio como vacío, sin significado, ¿sí? Es decir, cuando tú ves un espacio lo que ves es, cuando tú ves un pedazo de tierra, lo que ves es qué puedo extraer, qué puedo construir, cómo puedo convertirlo, cómo puedo manipularlo, es decir, la geosfera como agencia pierde todo valor, no es tenida en consideración, ¿no? Entonces, esto nos lleva a situaciones de justicia espacial, justicia espacial, como decía, no solo es la distribución de los recursos, no solo es aquellos espacios donde hay poblaciones marginales o poblaciones pobres o poblaciones vulnerables, sino que en un sentido más profundo, en un sentido más espiritual, es la completa pérdida de significado del espacio, de esa geosfera, de esa geosfera como parte de la creación. Y en ese sentido, en términos teológicos, podríamos estar hablando de pecado, de verdadero pecado ecológico, porque la creación, la geosfera, la naturaleza, nos lleva al creador, ¿sí? Entonces, le estamos poco a poco introduciendo esta interpretación teológica a un problema que hemos visto que en principio parece simplemente de conflicto de georrecursos, un problema ambiental, un problema ecológico. Lo que estamos haciendo es dándole una interpretación poco a poco más teológica a partir de haber identificado un problema desde un punto de vista epistemológico-ontológico. Entonces, si el concepto de geosfera no es el apropiado, ¿qué concepto nos podría ayudar a interpretar nuestra relación desde un punto de valores intrínsecos, nuestra relación con la naturaleza y con el prójimo? Pues aquí aparece un concepto muy interesante, es un concepto que desarrolló este gran científico ruso a principios de siglo que era Bernansky, que es el concepto de nosfera. Nosfera era uno de esos conceptos podría decir más maravillosos y más, pero al mismo tiempo más difíciles de ceñir. Y es un concepto que también trabajó Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin tiene una visión, los dos venían del campo de las ciencias de la Tierra y Teilhard de Chardin era un paleontólogo muy famoso, un jesuita. Bernansky era un geoquímico que fue uno de los primeros que acuñó el término de biosfera como esta última capa de la geosfera, aquella donde se produce y se genera la materia viva, no solo los organismos vivos, sino la materia viva. Teilhard de Chardin tenía una visión mucho más evolutiva, era paleontólogo y pensaba en la neosfera como algo el fin último del hombre. Era ciertamente un poco antropocéntrica, es una evolución escatológica, pero Bernansky fue muy influenciado por todos los filósofos rusos de principios de finales del siglo XIX y XX y a ese concepto de neosfera había de forma subyacente un concepto de sobornos. Este es un concepto también muy eslábico, muy de la tradición ortodoxa, que es la comunión espiritual de un colectivo, de una comunidad que camina de forma conjunta hacia algo. De hecho, sobornos es un concepto ciertamente muy teológico dentro de la filosofía eslábica. Entonces, para resumir un poco, Bernansky vio que de alguna forma nos relacionamos con la geosfera y nosotros lo que hacemos es nos relacionamos a partir de ciclos biogeoquímicos. Nos relacionamos, cambiamos los ciclos bioquímicos. Un ejemplo es el cambio climático. Hemos alterado y al mismo tiempo ¿qué hace la geosfera? Nos impacta en una forma vulnerable. Nosotros cambiamos los ciclos y esta geosfera de alguna forma como agente impacta creando vulnerabilidades. Fenómenos como niños, sequías, degradación ambiental en su sentido más amplio. Entonces, lo que identificó Bernansky es que esta geosfera era realmente la energía de la cultura humana. Era la capacidad de transformar estos ciclos bioquímicos y cambiarlos. Pero además, como él decía, había la energía de la cultura humana. Es decir, había un componente podríamos decir mucho más de ecología humana. Es decir, un componente que de alguna forma nos identifica con el espacio, con una identidad cultural. Es decir, desde un punto, por ejemplo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, tomemos por ejemplo los paisajes. ¿Qué son los paisajes? Los paisajes es ese diálogo continuo del hombre con la geosfera. Pero no es un diálogo que surge de ahora, es de nuestros antepasados. Es decir, ha habido un constante diálogo entre el hombre y la geosfera. Por ejemplo, las geoformas, los paisajes. Por tanto, de alguna forma, la tierra, la geosfera, esta geosfera retiene las memorias del pasado. Es algo que de alguna forma tiene un valor, al incluir su valor intrínseco, da lugar a un valor de identidad. Y esto tiene sentido porque los humanos, fenomenológicamente hablando, estamos vinculados a un lugar, a nuestro lugar. Pero no tanto por descendencia, porque venimos de un lugar, sino por pertenencia. Entonces, ahí estamos llenando de significado al espacio. Ya no hablamos de un espacio, ya no hablamos de un territorio como una construcción sociopolítica, estamos hablando de un lugar. El espacio adquiere significado, y esto es lo que llamamos tierra. Este concepto de espacio vivido, de espacio que nos identificamos, nuestras montañas, no porque sean nuestras, sino porque somos parte de esas montañas, nuestro río, nuestro mar. Hay esa comunión, no esa unión, pero esa comunión con la geosfera. Y de alguna forma, este concepto de tierra viene a liberarnos, viene a realizar esta justicia espacial. Estamos otra vez dando al espacio un significado, lo que somos, nuestra identidad. Y esta identidad nos da dignidad, es esta tierra la que da sentido a la realidad. Aquí viene otro concepto, que es mucho más complicado, que es un poco más elaborado. Hemos hablado del concepto de neosfera. Al mismo tiempo que Bernansky estaba desarrollando este concepto de neosfera, Bernansky era, podríamos decir, guardaba cierta relación a partir de cartas con Pavel Florensky. Pavel Florensky fue, junto con Bernansky y otros más, uno de los científicos teólogos, un polimaz, de hecho, en la misma época a principios de siglo XX. El problema que hay con estos autores, tienen que pensar ustedes como paréntesis, valga la anécdota, Bernansky, que es la persona que elabora el concepto de biosfera después del Suez, que es un científico suizo, él elabora en su primer libro dedicado exclusivamente a la biosfera en 1926. Este libro no se traduce al inglés hasta 1996. Por tanto, hay todo, hay un bagaje, podríamos, de conocimiento del mundo ortodoxo eslávico y siempre añadiría esta componente ortodoxo eslávico porque la cultura eslávica está muy influenciada por una espiritualidad y una religiosidad muy profunda dentro incluso del mundo científico, basta recordar todo lo que es la corriente, el cosmismo ruso. Entonces, ahí tenemos al Pavel Florensky que dice, muy bien, este concepto de biosfera que nos da este valor de identidad que une lo intrínseco con lo utilitarista, con este valor más utilitario de la geosfera, esto está muy bien, pero él lo que buscaba es decir, muy bien, estamos de alguna forma espiritualizando espiritualizando la materia, pero lo que realmente donde nosotros llegamos a desarrollarnos realmente, ya desde un punto de vista más teológico, donde realmente nos aproximamos a lo que el hombre a desarrollarse plenamente como ser, es realmente a materializar el espíritu. Entonces, es lo que él llamaba la teodicea y la antropodicea. Entonces, la cuestión fundamental que Florensky se pone es cómo transfiguramos la energía de la cultura humana en culto, cómo damos un valor a un valor espiritual, ya no tanto material, ciclo biológico, no tanto ya más, podríamos decir, ciclo de pertenencia que nos da esa identidad, sino que nos abocamos a una dimensión más espiritual, esa indivisibilidad entre la materia y el espíritu, entre el hombre y la naturaleza. Entonces, Florensky creía que ahí está realmente la realidad, es decir, que no hay ni subjetividad ni objetividad, sino que ambas están relacionadas y es en el encuentro con lo otro, con el otro, que realmente damos una comprensión espiritual a lo que somos y acuérdense que hemos dicho que es la realidad, lo espiritual, lo que da sentido de ser, un sentido ontológico, lo que realmente es la realidad. Esto lo trabajaron otros autores más en el ámbito de América Latina será Enrique Dusell, la filosofía de la liberación, por ejemplo, o Levinas, un filósofo de los países bálticos que luego vivirá en Francia. Entonces, esto es un poco un gráfico, como no estoy en modo presentación, va a tocar cambiarlo, que nos muestra esta relación de este hombre, de esta tecnosfera, de este mundo de los aparatos y de los artefactos tecnocráticos, de las herramientas, de los utensilios que se relacionan con esta tierra, con esta geosfera, modificando los ciclos bioquímicos, produciendo vulnerabilidad y impacto. Pero esta tierra al mismo tiempo genera memoria, se modifica, y esta memoria se proyecta al futuro en forma de esperanza, como unidades de esperanza, como unidades que buscan siempre esa justicia espacial. Es el ciclo de pertenencia, es ahí donde tenemos la noosfera. Por tanto, estamos viendo todas estas relaciones entre las diferentes esferas, lo que estamos dando es una coherencia a este mundo de tecnosfera, geosfera, biosfera, y al final, un poco lo que tenemos es este concepto más macro que engloba, diciendo, lo que tenemos es este valor sacramental, de unión, de es en el otro donde nos encontramos, es en lo otro donde nos encontramos, es transformar esta energía de la cultura humana en culto. Y aquí ya la respuesta que le damos es absolutamente o completamente teológica. Básicamente, lo que intentamos ver en estas últimas diapositivas es cómo se produce esta, podríamos decir, lo que decíamos, esta, hemos dicho que hay una espiritualización de la materia y lo que Florensky estaba proponiendo es una materialización del espíritu. En términos teológicos, en términos puramente teológicos, es la encarnación de Cristo, el que Cristo se encarna de la geosfera, no sólo en, sino de, de la materia misma creada, de esa geofanía, la que hace que esa materia surja en él. La propia encarnación crística hace que esa geosfera, que esa parte de la creación surja en él. Y el hombre, en tanto que es pura materia, basta referirnos a los dos primeros capítulos del Génesis, en tanto que es materia creada, es decir, humus, en tanto que es creado del polvo, de la materia geosférica e imagen de Dios, participa de esta encarnación divina. Participa. ¿Y cómo participa? Anhelando a Cristo, siendo en Cristo. Entonces, lo que tenemos es que esta encarnación divina hace que la geosfera surja en nosotros mismos, se encarne en nosotros mismos. Es decir, ¿ven aquí la analogía que estamos haciendo? Entonces, básicamente, si la iglesia es una comunidad de hombres, su anhelo por esta unión con Dios a través de Cristo, básicamente, lo que sugiere es que esta geosfera se encarna, se encarna y surge en el seno de la iglesia, en el seno de estas iglesias locales, de estas comunidades de vida, de estas comunidades, acuérdense cuando San Pablo habla de las comunidades, las iglesias de Corintos, de Efesos, estas comunidades, verdaderas iglesias encarnadas en un lugar en el mundo, pero encarnadas porque participan de esta encarnación divina y porque la geosfera, la creación, surge en ellas. Y este es el concepto, ya podríamos decir, que hemos ido elaborando ya durante algunos años y que está en algunas publicaciones, que ya no es simplemente ver la iglesia como el cuerpo de Cristo, es ver la iglesia como una extensión del cuerpo místico de Cristo. Una forma de ver gráficamente esto, voy a ver cómo estoy de tiempo, es este triángulo. Lo que vemos es un Dios que se encarna en la creación, esta geofanía, un Dios que se encarna como cuerpo de Cristo, por supuesto en Cristo y por extensión en la iglesia y lo que hay es un surgimiento, un embodiment que se llamaría en inglés o un raising de la propia esteosfera en la iglesia. Esta es la interpretación que le estamos dando a esta neumatosfera, a este valor, podríamos decir, a este valor más sacramental. ¿Y cómo lo hace esto la iglesia? Básicamente, a partir de la liturgia eucarística, no voy a entrar ahora en detalles porque vamos un poco cortos de tiempo, pero fíjense bien, lo que busca la Eucaristía básicamente es pasar de una relación con la naturaleza poética a partir del trabajo a una relación de encarnamiento, de embodiment que se llama en inglés. Es decir, básicamente, cuando se realiza o cuando celebramos la Eucaristía, lo que hay en este proceso es de nosotros consumimos aquello que internamente nos va a consumir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, es ahí, en ese proceso de liturgia eucarística donde se produce esta encarnación, donde se produce este embodiment o este surgimiento de la creación de la geosfera en el cuerpo de la iglesia en su sentido externo. ¿Por qué tiene todo esto importancia? Y ahora voy al aspecto más geopolítico de teología política. Porque, bueno, ya hemos visto que cuando, evidentemente, nos relacionamos con el otro, no vemos una persona. Lo que vemos es una encarnación. Lo que vemos es la naturaleza encarnada. Es decir, ya no nos relacionamos a través de la naturaleza por medio del prójimo, sino que el prójimo es naturaleza, es naturaleza encarnada. Esto sería lo que esta interpretación ecológica a partir de estos conceptos, perdón, teológica a partir de estos dos conceptos de noosfera y nootrasfera nos sugiere. ¿Por qué tiene esta importancia desde un punto de vista, volvamos al punto de partida de justicia espacial? Pues veámoslo. ¿Qué significa hablar de justicia? Justicia significa hablar de ética. Y hablar de ética significa, como decían los griegos, hablar de política. De hecho, el hombre, como Etos, se desarrollaba en su plenitud dentro de la polis. Entonces, esta relación entre política y ética es, podríamos decir, es evidente, surge. La misma política es ética. La pregunta sería ¿cuál es la política de la geoética manteniéndose en esta esfera teológica? Bueno, hay dos autores. Uno, pues Aristóteles verá, la política es cultivar la virtud para hacer a la gente feliz, la demonía. Weber dirá, no, no, lo que es la política es el ejercicio de la fuerza y del poder soberano. Es lo que luego dirá un gran filósofo alemán, Schmitt. Es decir, es el ejercicio, pero de hecho está aquí toda la teoría de Hobbes y del Leviatán, o sea, filosóficamente hablando y de los ilustrados. Voy pasando. Pero sigamos ahora en esta interpretación teológica. Para la fe cristiana, según el cristianismo bíblico, la tierra es un concepto teológico. La tierra es el pacto entre Dios y el hombre. Y de hecho, dice la Biblia, en esta lectura, es que la tierra solo le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. Entonces, entramos aquí en una política que no es ya ni en su dimensión podríamos decir de cultivar una virtud para hacernos felices, sino ni tampoco una política que lo que busca es, diríamos, el ejercicio de un poder soberano. Es una política mesiánica. Es una política que busca el no poder, que busca la conmiseración con la víctima, que busca dar a la tierra su sentido como nuevo pacto, que busca esta restauración, esta restauración entre el hombre, entre la geosfera, entre la creación y entre Dios. Y que lo busca de una forma muy particular. Lo busca a partir del amor. Porque lo que dirá la tradición cristiana es que por encima de la justicia está el amor. Aquí estoy haciendo referencia a Arendt, pero de hecho es San Agustín, uno de los grandes, el padre de la iglesia que hablará más del amor. Por encima de la justicia siempre está el amor. Entonces, esto nos da una nueva dimensión, una nueva dimensión a este aspecto político. Y este aspecto político, ¿qué significa? Que ahora no tendremos que hablar de gobernabilidad. Lo que tendremos que hablar básicamente es de geogobernabilidad. Y voy a hacer aquí un poco a ver si lo consigo explicar porque no es fácil. Cada vez se va complicando más. El término de geogobernanza es un término que acuñó un holandés, Koeman, que dice la geogobernanza no son simplemente las reglas y las herramientas con las que nos relacionamos, el término más conocido de gobernanza, sino que es la relación entre el sujeto que está gobernado, el objeto para ser gobernado, el sujeto que gobierna, el objeto ser gobernado y la relación que se establece entre ellos. Esto no lo recuerda haciendo una analogía en cierta manera a este concepto de amor dignitario entre amante, el amor y el amado. Entonces, lo que sí estamos relacionándonos con la geosfera a partir del otro, tenemos estos tres componentes. es decir, el hombre realmente lo que hace es convertirse en sacerdote de la creación, priest of creation. ¿Y cómo nos relacionamos con el otro? ¿Cómo nos relacionamos con la geosfera a partir del otro? A partir de una relación de solidaridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad es la expresión máxima de la caritas, del amor. Es el perdón. El perdón es la expresión suprema de amor. Esta solidaridad, esta intercesión. ¿Qué estamos llamados a ser según la tradición cristiana? Estamos llamados a ser testimonios. ¿Y qué es un testimonio? El que intercede. El que decir tú no lo puedes hacer, yo lo voy a hacer. La palabra la del buen samaritano o la carta de los filipenses, perdón, a Filemón de San Pablo. Si tú no puedes perdonar a tu esclavo, ya lo perdonaré yo. Si tú no puedes dejar de ejercer dominio sobre el otro y por tanto sobre la geosfera, ya lo haré yo. Es esa intercesión. La creación nos lleva a Dios. La creación es nuestro anhelo por Dios, como dirá San Agustín. El hombre siempre anhela a Dios. ¿Dónde? En nuestra memoria. Es algo que está dentro nuestro. Siempre buscamos y cómo a través del otro. Esta otra edad. Siempre vamos a esta alteridad radical. hasta aquí lo que he querido dar es esta interpretación de cómo llegar a esta situación de justicia espacial. Una justicia espacial que te crea espacios o que crea espacios mesiánicos, espacios de amor, espacios de caridad, donde el hombre ejerce a partir de ese concepto de solidaridad como sacerdote de la creación. Lo que estamos intentando es recuperar nuestra identidad, nuestra dignidad como personas, como seres creados a imagen de Dios que anhelamos a Dios y ser parte de esta extensión del cuerpo místico de Cristo. Transformar la energía de la cultura humana en culto. Cambiar los valores que sostienen nuestra relación, los valores de los instrumentos tecnocráticos de la gobernanza y convertirlos en culto. No se trata tanto de que la ciencia o la técnica es mala sino de cómo la utilizamos. Es decir, corregir la técnica, corregir la ciencia, pero desde un punto de vista cambiando de valores, desde un punto de vista epistemológico, ontológico, axiológico. ¿Por qué? Porque la esencia del hombre, aquello que nos da sentido, aquello que nos da que es la realidad, nuestro sentido espiritual, es nuestra existencia de acorde a los planes de Dios, de acorde a lo que estamos llamados a ser. Y este es el verdadero sentido de la justicia espacial, esta restauración de la unión pericorética en términos teológicos entre hombre, creación y Dios. Ustedes me dirán, hasta aquí, Francesc, usted ha sido muy abstracto. Intentaré ser un poco más con dos ejemplos muy simples. Dos ejemplos que están, podríamos decir, a la par. A la par de su contexto más geográfico. Quizás antes me interesa remarcar la última nota de aquí. ¿Cómo se crean estos espacios mesiánicos? Bueno, estos espacios mesiánicos, de hecho, son comunidades que viven en esta unión con la geosfera y en esta unión con el otro. Porque hemos visto que esta relación ya no es simplemente poética, es espiritual, es ontológica, es teológica. Entonces, nos diremos, ¿y estos espacios qué forma tienen? ¿Son espacios físicos? ¿Son espacios sociales? Para retomar un poco el concepto de espacio social. ¿Son creaciones? De hecho, son ambos. Para utilizar un término que me gusta mucho, fucaniano, son espacios de heterotopías, espacios de transición. Es decir, son espacios como las personas ocupamos espacio y creamos espacio social. Pero son espacios también que generamos. ¿Y cómo los generamos? Con esta visión, con este cambio, con este cambio ontológico desde nuestros sitios de trabajo. De cómo utilizamos, de cómo programamos, de cómo nos relacionamos con los otros. De cómo preservamos siempre esta autoconciencia de frugalidad, de agradecimiento, de solidaridad. Y ahí es donde realmente esta geosfera surge en nosotros, se encarna en nosotros. Esta toma de consciencia profunda y revolucionaria. que básicamente es el amor. Que es crear esas comunidades basadas en esta solidaridad que es Cáritas. Tres ejemplos les voy a poner. O dos, porque vamos cortos de tiempo y no me quedará tiempo para un poco para la pausa, descansar y responder sus preguntas. Tuve la oportunidad hace algún tiempo de participar en la Secretaría de la Madre Tierra en el departamento de Cochabamba en Bolivia. Ustedes como saben Cochabamba es emblemático en lo que fue la guerra y la lucha de la guerra del agua. Básicamente con una filosofía no tan teológica pero sí podríamos decir mucho más de ecología humana, no llegamos a este punto, surge la necesidad de ver el agua ya no solamente desde un punto de vista utilitarista, de consumo, extractivista, sino algo como que nos vincula, algo que crea comunidad, este valor relacional, este valor, es decir, hablar, estar en el valle interandino de Cochabamba y no hablar del agua es casi no ser cochabambino, porque el agua es todo, son los sistemas de riego, son las metas, son las acequias, son los canales, toda la vida funciona a partir del agua y en un contexto de escasez estas relaciones se acentúan más y provocan conflictos. Lo que buscaba la agenda del agua de Cochabamba era sentar unos principios a nivel muy general, muy general, pero principios básicos que cualquier actuación desde el punto de vista de geogobernabilidad debería tener en cuenta, y ver el agua ya no solo como un principio intrínseco que no toca preservar o como un principio podríamos decir más utilitarista que toca consumir y podríamos decir manipular a través de estructuras hidrotécnicas. El agua sobre todo es relación, el agua crea sentimiento de unidad, el agua creaba cohesión social, el agua creaba identidad cultural, el agua era algo que amalgamaba a toda una sociedad, a toda una forma de vivir y eso es lo que buscaba la agenda del agua de Cochabamba, el poder recuperar este valor de identidad del agua, este valor cultural. No podríamos decir que no llegamos a este valor tan sacramental del que estaba hablando. Otro ejemplo también, eso se lo voy a poner fácil, es aquí al lado, en Puebla mismo. En Puebla mismo yo forma parte de una organización que se llama Silene, Silene es una asociación en Cataluña, en España, que lo que busca es a partir de expertos que vienen del ámbito de la antropología, sociología, ciencias naturales, la diseminación y la promoción espiritual de los valores intangibles de la naturaleza. Y albergamos el centro de documentación, uno de los centros de la documentación de la USN, que es uno de los centros internacionales más importantes en conservación de la naturaleza. Silene acompaña todo un proceso de conversión ecológica en la Marápolis del Diamante aquí en Puebla, aquí en México. Básicamente, ¿qué son las Marápolis? Las Marápolis son polis de María que entran en un proceso de conversión, son comunidades que han de forma voluntaria se han sumado a esta conversión ecológica que promueve la Laudato si, no todas las Marápolis pertenecen al movimiento focolar, al movimiento focolar que tiene a la figura de María como guía de alguna forma inspiradora en esa espiritualidad de la unión y la Marápolis el Diamante aquí en Puebla elaboró unos principios para transitar a una conversión ecológica. ¿Qué es la conversión ecológica? La conversión ecológica que hemos visto no es simple más que esa transfiguración de la energía de la cultura humana que ve nuestra relación con la geosfera simplemente bajo valores muy utilitaristas a esta transfiguración en culto más sacramental más de unión de todo con todo esta unión entre hombre creación y Dios entonces ahí les estamos acompañando en este proceso de conversión ecológica de hecho a Marápolis sin saberlo constituye un espacio mesiánico un espacio de encuentro un espacio de caridad un espacio de solidaridad de frugalidad y de gratitud hacia el creador y lo voy a dejar aquí porque creo que ha sido muy denso son muchos conceptos es una cosa que creo que es podríamos decir es toda una interpretación a como lo diríamos a los a los tiempos de crisis ecológica y espiritual que vivimos que ambos están entrelazados como dice la laudato si la crisis ecológica es una crisis social es una crisis de valores y creo que estamos de alguna forma el concepto en inglés es struggling nos estamos devanando los sesos por ver cómo salimos cómo cambiamos de paradigma pero no sólo hay que cambiar de paradigma de conocimiento como hemos visto sino hay que cambiar de paradigma ontológico es decir qué es lo que somos para qué estamos aquí a qué servimos somos parte de algo más grande entonces creo que es interesante la interpretación teológica desde la teología política que le damos a toda la gran crisis ambiental y social esta unión entre pobreza integral no sólo pobreza ambiental sí justicia ecológica sino también pobreza espiritual y pobreza más material ¿no? ok lo dejo aquí hace una hora sí pues vamos a pasar a las preguntas porque muchos se retiran relativamente pronto entonces es buena idea pasar a las preguntas bueno creo que ha sido algo muy interesante no sé si alguien tenga alguna pregunta si no yo voy empezando en lo que nos ponen preguntas en el chat o podemos abrir los micrófonos para que las hagan directamente entonces levanten la mano disculpa yo no veo preguntas en el chat sí estoy o sea no las recibiré vía micrófono abierto ok perfecto entonces en lo que alguien se anima a levantar la mano yo tengo una primera pregunta me parece muy interesante este cambio de paradigma ¿no? y esta necesidad de transformar esta forma como nos relacionamos con la naturaleza mi pregunta es ¿nos da tiempo? o sea la crisis es ya estamos en ella o sea no tenemos que esperar a que llegue ¿no? ya estamos en ella y si nos da tiempo como como humanidad de que esta transformación se dé esa sería la primera pregunta y después ahorita Mina te hace otra no sé si quieras juntar varias o si quieras responder una por una porque dentro de vale contesto a tu pregunta dentro de todo de todo voy a responder en términos teológicos ¿sí? a ver y quizás la forma de responder es en palabras en palabras del evangelio ¿no? el reino de Dios está ya entre vosotros es decir no hay que esperar esta visión apocalíptica ¿sí? el apocalipsis no es el fin de es la transformación de algo pero que está sucediendo ya es esta visión más escatológica es decir la buena nueva ya está presente no hay que esperar a que pase nada hay que anunciarla ya está aquí entre nosotros no hay un reino de Dios hay reinado de Dios aquí y ahora presente que no es total de acuerdo que es anticipación de lo que será pero el amor ya está aquí entre nosotros ya lo vemos cuando yo veo al prójimo ¿qué veo? veo la naturaleza encargada encarnada ¿qué veo? veo a un Cristo encarnado ¿qué veo? veo caridad veo amor ¿y qué veo? ¿cuál es mi cambio de paradigma? donde te dan en un lado poner la otra mejilla y esto este cambio de paradigma es revolucionario este cambio de paradigma es el cambio de paradigma desde un punto de vista histórico en toda la historia de la humanidad que consiguió radicalmente tumbar un imperio el imperio de hecho tiene que apropiarse de este principio y convertir sí al cristianismo en religión del imperio ¿me explico? hay todo un cambio que se llama el cambio constantiniano cuando el imperio adopta la religión cristiana ¿por qué? porque es un cambio radical de hecho la carta a los romanos es una permítanme la expresión es una declaración de guerra al imperio romano donde tú donde el imperio ¿sí? donde el gnomo se ejerce el poder yo renuncio al poder ¿y qué doy? caritas caritas por encima de la justicia San Agustín entonces la pregunta es claro que sí somos caritas somos amor somos creados a imagen de Dios estamos aquí para dar testimonio claro que sí lo que está sucediendo simplemente es una llamada o sea el cambio climático para mí es la oportunidad que se nos da para cambiar es el call despertaros ya estoy aquí es este efecto revulsivo no es una visión apocalíptica nos vamos no es una visión no no precisamente es eso es un futuro que se hace o sea no es tanto es en términos más escatológicos es un futuro que se hace presente ser testimonio de lo que estamos llamados a ser no en nuestra plenitud pero aquí y ahora es claro que es posible y tanto que es posible porque hay comunidades que ya ejercen esta solidaridad ya resisten ok gracias Mina muchas gracias buenos días doctor Bellahubi muy interesante su intervención yo quisiera preguntarle desde su gran experiencia considerando que la educación es un campo esperanzador cuáles son los escenarios y cuáles son las digamos estrategias que que usted acerca o que usted nos recomienda como educadores para poder ir transformando ese acercamiento a un paradigma de razón instrumental que ha sido dominante gracias a ver yo creo yo creo que yo creo que parte miren el tema del cambio climático por ejemplo a mí cuando me preguntan y usted que opina yo siempre digo primero alimentan a los pobres y luego hablaremos de cambio climático sí pero feed the poor en inglés the poor no sólo en el sentido físico sino en el sentido espiritual sí en ese sentido espiritual es tanto es decir a la gente que de alguna forma ha perdido esta noción de lo que somos y lo que estamos llamados a ser este gran call que nos viene entonces ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la educación? yo el año pasado tuve la posibilidad de acompañar el trabajo de final de grado de una estudiante es una cosa que no nos va a dar tiempo hoy quería presentarlo un dinema geoético que se hizo en una zona minera de Cataluña ¿sí? hay mucha contaminación y entonces lo que hicimos es yo acompañé como cotutor a esta estudiante para plantear un dilema geoético y básicamente teníamos por un lado la postura de la empresa minera que pueden imaginársela que es aunque haya más corporativismo social responsabilidad social corporativa la parte de los ecologistas pero al final uno se daba cuenta de qué de ese escenario que buscamos de ese cambio que nos lleva al cambio de paradigma de justicia de justicia espacial al final uno se daba cuenta que esa comarca esa región que era la gente la gente han trabajado siempre de la mina ¿sí? la cuestión quizás no era cerrar la mina o seguir aprovechando sino darle el valor es decir cuando un mineral sale cuando ese carbón sale cuando esa sal sale cuando ese oro sale sería necio el oro nos sirve para crear chips para ponerlos en máquinas que nos van a curar del cáncer ¿sí? o sea esos materiales pesados que nos ayudan en las nuevas tecnologías o sea son los frutos de la tierra simplemente lo que hay que ser es agradecidos ¿sí? cambiar el chip no significa no lo toquemos cambiar el chip ese cambio de paradigma significa esa gratitud de la gratuidad de lo que nos ha sido dado ese abrir el refrigerador el fridge y decir gracias esa frugalidad de vivir de intentar vivir siempre con lo que tú realmente necesitas a nadie se nos pide que nos vayamos al desierto para ser monjes nadie dijo eso simplemente esa actitud de gratuidad todo lo que tenemos es un regalo nosotros somos un regalo nosotros somos polvo nadie no nos vamos a llevar nada al otro mundo según palabras venimos sin nada y nos vamos sin nada palabras de San Pablo ¿sí? entonces digamos cambiar este chip pues bueno con esta estudiante volviendo lo que formulamos era este dilema geoético y que de alguna forma nos hizo dar cuenta que la propia identidad de la gente estaba en la mina lo que yo soy es la mina mis padres trabajaron en la mina mis padres y mis abuelos murieron en o por la mina es toda la memoria toda la memoria de esa gente de esa región radicaba en la explotación minera la cuestión es ¿cómo explotamos? la cuestión es ¿qué valores de pertenencia de identidad? ¿qué valores de sacramentalidad? si buscamos simplemente una mina que expolía donde las regalías un tema que sin duda América Latina conoce muy bien bastaría citar a Eduardo Galeano creo que conozco bien América entonces todo el tema de extractivismo del que parla Acosta y Budinás que ustedes conocen bien este es el pecado ecológico este es nuestro verdadero pecado o sea el romper esta cohesión de la creación el romper el amor el romper estas relaciones esta relación trinitaria de lo que es la creación el romper las relaciones el aprovecharnos del otro el expoliar al otro el oprimir al otro porque realmente la relación tan bonita que hace Pablo Freire entre oprimido y opresor el opresor también es oprimido porque no puede liberarse de su látigo la única forma de que el opresor se libere es por el oprimido ¿cómo? porque lo perdona te perdono no hay dominio ¿sí? renunciamos al dominio renunciamos al poder ¿qué hay? ¿qué hay? ustedes me dirán entonces por ejemplo lo que buscábamos con este estudiante era a partir de este dilema geoético introducir toda la cuestión geoética dentro del temario de las geociencias buscábamos que por ejemplo hubiera más estudiantes que se interesaran hacer tesis de final de grado en el tema de la geoética por supuesto la universidad antimeroamericana como pocas universidades que forma parte de las universidades de las jesuitas son las pocas universidades hoy en día no solo las pocas sino que además creo tienen la responsabilidad donde no solo este debate se puede generar sino además existe todo el compromiso social disculpen ustedes en Europa las universidades se han convertido en máquinas de generar publicaciones y en máquinas de generar dinero sin ningún tipo de conexión social sin ningún tipo de vínculo social hay una responsabilidad social esto es la academia el ir hacia el otro entonces buscábamos con este trabajo final de grado buscamos apoyar todo crear una masa crítica del profesorado que se interesara por la geoética pero además dentro del ámbito de una universidad jesuita no podemos tenemos que ir más allá y vincularlo evidentemente con toda esta tradición cristiana con toda esta experiencia a la luz de la fe porque es eso muchas gracias ¿alguna otra pregunta? si no hay preguntas significa que no entendieron mucho ahí está Vale dale dale muchísimas gracias Francesc por tu por tu presentación más que una pregunta son como ideas ¿no? que 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 me me surgen ¿no? a la luz de tu presentación y lo que estamos haciendo por aquí y también lo que estamos revisando con 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 los cursos estaba está habiendo ¿no? la semejanza ¿no? entre el diagnóstico que hacemos de estos conflictos en los que vivimos y los conceptos que que utilizamos ¿no? y esta esta relevancia ¿no? de incluir esta dimensión espiritual en el en el análisis ¿no? y justo ayer revisamos en clase pues como siempre hay que hablar como en plurales ¿no? o sea son son las espiritualidades y ayer mismo una estudiante nos 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 ponió un video que creo que resume muy bien pero desde lo que está pasando aquí en México esto que tú tú nos comentas son son unos campesinos campesinas ¿no? que están reunidos en torno a un conflicto por el agua en un encuentro nacional ¿no? de despojados y pues tú ves todo su discurso pero también sus prácticas y cómo los cantos que vienen de de una cosa justo de de la iglesia católica pues ya están permeados ¿no? de toda esta resistencia histórica porque pues no sólo son conflictos ahora ¿no? digamos contemporáneos y son conflictos históricos y cómo se ve esta simbiosis esta esta mezcla ¿no? de lo que tú decías la triada ¿no? pero los humanos no separados de la naturaleza sí muy vinculados a su dimensión espiritual que yo lo veía cuando veía el video de de Emilia que hace ratito se conectó que lo veía como una como una trenza ¿viste? así como que acaba siendo una sola cosa y aquí lo que lo que tú decías con lo de tierra pues se le llama territorio ¿no? la palabra de territorio engloba esta complejidad ¿no? y pues qué interesante ¿no? que lo que nos planteas pues nos nos plantea paralelismos y también digamos puntos ¿no? de 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 procesos únicos que se dan en los territorios así que muchas gracias Francesca sí aquí es importante esta imagen de la trenza tan bonita ¿no? en la mujer indígena que precisamente simboliza este 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 mallaje ¿sí? a ver precisamente esta dimensión espiritual no es más que esa visión sacramental de unión con todo es decir supera un poco esa visión de la tierra ¿sí? de la tierra como identidad y lo vemos mucho en las poblaciones indígenas ¿qué soy yo? pero yo también en mi tierra al sur de Cataluña ¿sí? cuando ustedes si me ven hablar del río de mi río ¿sí? como él que es parte de mí yo parte de él de hecho ¿sí? donde la tierra ya no es algo que ocupamos sino que habitamos ¿sí? esa idea de dwelling que se llama ¿sí? que bueno hay muchos autores muchos teólogos que hablan de ello como el Montman y tal ¿no? entonces esta idea de habitar la tierra no de ocuparla ¿sí? que es tan colonizadora ¿sí? pero ¿se acuerdan de las cuatro C's que hablé al principio? esa idea de colonizar colonizamos todo no solo la tierra sino nuestras mentes y este colonizar ¿qué significa? consumir ¿sí? la forma de colonizar es consumir ¿pero cómo? a partir de un brainwashing a partir de otra vez respondiendo la la cuestión que me hacías Mina es decir la ciencia como decía Ortega y Gasset la ciencia el peor de los males de la ciencia lo que hace es separar o sea por eso volvemos a hablar ahora de sistemas complejos la ciencia es especialidad tal especialidad la ciencia explica no entiende no y entre explicar y entender hay un proceso de interpretación ¿sí? es el proceso interpretativo de de ricord entonces tenemos muy buenos estudiantes tenemos muy buenos que entienden ¿sí? o pueden llegar a entender pero luego cuando tienen que comprender la diferencia entre entendimiento y comprensión understanding and comprehension en inglés muchas veces el español aunque muy rico no hace esta diferencia ¿sí? que es apropiarse tenemos estudiantes que les hemos explicado fenomenalmente la lección pero entonces hay que interpretarla aquí es muy útil por ejemplo y yo creo que no sé si en algunos en algunas ramas ustedes con Universidad Jesuita es el método pedagógico ignaciano ¿no? o sea el el explicar qué pasa desde un punto de vista científico ¿sí? luego el intentar interpretarlo desde los valores para darle un sentido espiritual y cuarto poder actuar porque ya lo hemos apropiado lo hemos comprendido apprehension lo hemos interiorizado ¿sí? entonces son las cuatro etapas son las cuatro etapas que yo les ponía en mi presentación ¿cuál es mi situación? ¿qué me dice la ciencia? pero ahora ¿cuál es el verdadero problema? ¿cómo lo analizamos en términos de valores? cambiamos cuando cambiamos y empezamos nuestro diálogo ¿sí? nuestra geoética ¿sí? en términos de valores cambia y ahora ¿cuál es nuestra pregunta? ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? para luego ¿sí? es decir ¿cuál es la pregunta? en términos de ¿cómo vamos a entender espiritualmente? y luego es poder actuar responder ¿sí? situación problema pregunta respuesta es lo mismo que los cuatro pasos de la pedagogía ignaciana ¿sí? muy bien determinado tenemos ese famoso librito que a mí me encanta Healing Earth donde están muy bien explicitados ¿no? y es algo por ejemplo que de alguna forma en esta acompañando a esta estudiante final de grado intentamos seguir entonces volviendo a tu tema los valores espirituales son estos valores sacramentales de que nos relacionan ya no es solo trascienden a la tierra como tal tiene lo que yo hago simplemente es darle una 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 comprensión o un entendimiento teológico desde otras tradiciones espirituales Ubuntu Pachamama le podrán hacer otra pero en todo caso lo que sí salimos siempre del marco animista es decir la tierra no es sagrada per se siempre nos remite a algo que trasciende ¿sí? y esto siempre es una una epifanía de algo y esa es la gran diferencia con todas las tradiciones animistas donde la tierra el volcán la tierra es sagrada per se es un dios ¿sí? hay un deísmo si es ese panteísmo ¿sí? entonces no no estamos estamos precisamente a ese panateísmo no estamos en una situación panteísta sino la creación nos remite siempre a su creador a algo más grande a algo que trasciende y ese viaje es a través de la inmanencia es un trabajo interior es en nuestra búsqueda de ese creador dentro nuestro ¿sí? entonces precisamente es ese proceso de conversión es ese proceso de de vaciamiento de de cambio de paradigma de cambio de corazón ¿no? ok muchas gracias Francesco ¿alguien más? bueno yo tengo una una última pregunta en algún momento referiste que como como muy centrado en la religión en la religión católica ¿no? y eso me llama mucho la atención porque solamente el 17.67% de la población mundial es católica o sea ni el 20% ¿no? entonces ¿cómo se puede extrapolar esto a otras religiones? ¿o en qué manera ves tú que desde las otras religiones puedan pueden retomar este este tipo de planteamientos? esta es una es una es una es una pregunta crítica que me hacen muchas veces es decir yo yo como yo vengo de un de mi tradición es judeocristiana ¿sí? por tanto desde yo siempre digo yo lo que les cuento a ustedes es una experiencia de una realidad vivida yo intento interpretar lo que a mí me ha pasado con todo el bagaje que yo llevo dentro y lo comparto por supuesto sobre dilemas geóticos hay varias publicaciones y sobre la interpretación más teológica también hemos empezado a publicar ¿sí? entonces podríamos decir que todo lo que les he contado hoy está publicado ¿no? entonces ahí siempre uno se siente más cómodo ¿por qué no digo esto? porque ahí entramos en un debate muy interesante que es todo el diálogo intercultural interreligioso y ecuménico es decir yo bajo esta cosmovisión si la fe cristiana la tradición cristiana que entiende la tierra ¿sí? como bajo este aspecto mesiánico como pacto entre Dios y el hombre ¿sí? como otras tradiciones pueden hacer las mismas lecturas ¿cómo podemos comenzar? yo creo que la crisis ecológica la crisis ecológica que nos remite a una cuestión más amplia que es la crisis del hombre ¿sí? es una cuestión que se plantea que se puede plantear desde las diferentes religiones entonces creo que abre no cierra porque con este discurso es muy podríamos decir relativamente fácil engancharse a un diálogo interreligioso a partir de esa podríamos decir más allá de las declaraciones de las grandes declaraciones podríamos decir que existen y ahí permítenme que sea un poquito crítico es decir por ejemplo la laudato sí disculpen porque no quiero hablar aquí pero es una encíclica maravillosa que tiene ya casi 10 años pero que hemos creo que fallado un poquito en ponerla en práctica porque está muy centrada en nuestra visión no hemos sido capaces dar grandes principios pero realmente nos da como una ética cómo se sí y esto te acuerdas María Eugenia lo hemos de alguna forma discutido cómo se materializa cómo tenemos estas comunidades estas iglesias encarnadas estas iglesias locales son lo que ustedes en América Latina con la que yo he tenido algunas oportunidades de trabajar son las comunidades eclesiales de base una iglesia encarnada una iglesia local son las comunidades eclesiales de base entonces cómo esto o en otras tradiciones religiosas se expresa qué formas que todo este debate ecológico más espiritual quizás no sería bueno hablar de religión sino de grandes tradiciones culturales espirituales no la religión como un precepto de normas y de ortodoxias y de dogmas sino esta relación con lo trascendente con aquello lo espiritual aquello que da sentido a lo que soy a la realidad lo que es real hemos dicho lo que estaba intentando exponer que es real precisamente esta espiritualidad aquello que me da sentido a lo que yo soy a lo que yo vivo a lo que yo siento los espacios vividos entonces yo creo que sería un buen punto de entrada porque lo que sí que observamos es que en todas las grandes tradiciones espirituales y religiosas son estos elementos que se repiten de forma sistemática pero no ha habido o yo no he visto o en mi desconocimiento un gran debate es decir muchas grandes declaraciones pero luego por cierto luego el Papa con su tercera encíclica sí un poco da respuesta a toda la crisis ecológica que es las comunidades fraternales fraternel y tutia es decir esa fraternidad la que de alguna forma la cuestión fundamental aquí es muy simple y es que a lo que apunta y es que la forma de salirse de esta gran crisis ecológica es reconstruir el sentido de comunidad reconstruir esa comunidad pero no de comunidad como grupo de hombres y mujeres sino de comunidad en el sentido amplio y extenso comunidad como unión de todo con todo y esto solo se puede hacer no dominando sino desde el amor un apunte un apunte aquí porque ustedes me dirán pero que ingenuo que usted que chistoso sigue apuntando con esto mira un ejemplo muy claro los fundamentos originales del partido verde verde alemán son precisamente estos cuando una de las fundadores del partido verde fallecida prematuramente que era la Petra Kelly decía nosotros no buscamos llegar al poder o al parlamento como un objetivo sino simplemente esto es un medio lo que buscamos son y esto lo decía una de las fundadoras del partido verde alemán allá en los años principios de los 80 sino lo que buscamos es la renuncia al poder y así acuñaron el partido verde alemán se llamaba el antipartiparty el partido antipartido precisamente con esta idea de ese filósofo francés de Lul la renuncia al poder el poder del no poder el cambio de Lul ok muchas gracias Mina tiene otra pregunta y yo creo que con esta cerramos muchísimas gracias Maru gracias doctor ahorita justamente usted comentó el tema de las comunidades de base y en la en la experiencia de pues de conflictos socioterritoriales resalta mucho justamente el fortalecimiento de esos lazos identitarios que que se han construido en las comunidades justo con las comunidades de base y que usted lo mencionó justamente en la reconstrucción de esos lazos a mí me parece muy interesante la experiencia que usted tiene algo que nos quisiera comentar de sus vivencias personales además de los dilemas geoéticos que haya vivido profundamente en esta reconstrucción de comunidad gracias yo creo que ahí es un poco en el ámbito latinoamericano me ceñiría al gran Pablo Freire al gran pedagogo que siempre nos siempre nos ilustra ¿no? creo que algo que que yo valoro no digo que otros no lo tengan pero que valoro mucho en la tradición cristiana es que hay ciertamente y entiéndanme bien esa exaltación del pobre pero no del pobre material ¿sí? y no me estoy enfocando porque ahí estaría apuntando a todo que es el enfoque teología de la liberación a mí me gusta mucho más el Carlos Scanone que habla de la teología del pueblo como el pueblo y el antipueblo los excluidos por tanto no sólo el pobre material sino los marginados los excluidos ¿sí? aquellos que excluimos que pueden ser muy ricos porque acuérdense de la parábola del ecoprédico es todos no los pobres no sólo los pobres materiales sino todos el amor es para todos entonces cuidado en esta exactación un poco siempre muy esa visión estructuralista del pobre todos somos salvados todos somos amados todos somos queridos pero sí en ellos se refleja ciertas cosas como un espejo ellos si son el espejo estas comunidades marginales y no diré pobres marginales excluidas que ocupan espacios vulnerables no sólo rurales en las grandes ciudades y que son espacios que son espacios también sociales es ahí donde se refleja de una forma yo diría predilecta una imagen que es esta imagen del amor creo que ellos han sabido ahí donde muchos ven vulnerabilidad y pobreza yo veo esperanza yo veo mucha esperanza veo resistencia veo esas esas comunidades mesiánicas que han optado nadie dijo que esto iba a ser fácil pero que han optado por una forma de vida y por una y que les cohesiona y que les une entonces como yo lo veo para poner un ejemplo que es lo que tú me preguntabas en mi tierra por ejemplo yo vivo en una zona donde hay un delta del Ebro el delta con una subida al nivel del mar subsidencia donde las grandes explotaciones de arrozales se están de alguna forma se están perdiendo hay muchas entonces hay una ocupación del suelo que entra en conflicto con todo este aspecto de identidad por generaciones se ha seguido produciendo forma una forma extensiva producción de arroz no hemos dado espacio a la naturaleza no hemos dado espacio a que la naturaleza hable pero al mismo tiempo hay un sentimiento de unidad muy fuerte que la gente no lo ve y aquí es donde yo retomo a Pablo Freire es decir la primera condición es que la comunidad se dé cuenta de que está oprimida la primera cosa es que la comunidad se dé cuenta que está colonizada por ese consumismo por esa producción por ese extractivismo la primera la primer paso es to awake despertarse para poder cambiar para poder cambiar el chip y es esa toma de autoconciencia esa toma de decir sí somos esto y ahora qué esta es que es el primer el paso el más difícil es esa toma de autoconciencia y de darse cuenta de lo que uno es y luego sobre todo no es llegar y aquí está el segundo error no error el buscar los mecanismos de poder que nos van no precisamente creo que ahí está en el dar testimonio no buscar el mecanismo de poder sino buscar el mecanismo de amor el resistir al mal el resistir al poder entonces todo este aspecto de cohesión social me parece muy importante yo vivo en una zona o soy originario de una zona donde precisamente este aspecto de identidad ha quedado enmascarado si la gente lo tiene pero no ve cómo podría utilizarlo para de alguna forma abordar el conflicto ambiental que se presenta alrededor de todo el delta del Ebro estamos hablando de 26.000 kilómetros cuadrados si no recuerdo mal si no recuerdo mal entonces pero lo mismo sería aquí en las zonas aledañas de Puebla si en los bosques en la zona de los volcanes en las comunidades indígenas que habitan esos volcanes entonces hay una muy interesante pues muchas gracias muchas gracias Francesc por tu plática creo que ha sido muy interesante muchas gracias por las preguntas que hicieron y bueno pues seguiremos en contacto viendo también las publicaciones que estás haciendo y pues igual igual eventualmente colaborando en alguna otra cosa pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en este en este conversatorio y bueno pues muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día muchas gracias gracias a pronto gracias Francesca éxito en todo lo que estás haciendo gracias